Gramos de peso para la jugada número 2 de esta gran final de la monta americana Está Giovanni y en la manga, ustedes lo están viendo ahí en sus tomas Hay que toma más hermosa desde arriba, donde se aprecia en toda la dimensión lo que se ve Es que la manga es un mundo diferente Sí, claro, es otro mundo ahí Es otra cosa totalmente Y ahí no se habla con paciencia, ahí se grita Inclusive se dice que es el rectángulo más peligroso en el mundo En un deporte que en 8 segundos usted obtiene la gloria o obtiene la cama Roberto Hidalgo, nos vamos inquieto ese toro ¿Cómo mueve la manga de salida? Básicamente los 8 segundos más peligrosos del mundo Viene Giovanni por sacarlo Giovanni da para el guión de la muerte Ya salió el choís al frente, cambia, gira Para la derecha, terrible el cambio Lo había soportado bien el jinete Pero a la media vuelta meten más potencia Todo el mundo